Vamos a recibir al elenco de la Santa Cumbia Que se viene con todo Vamos a presentar a la protagonista Nada más y nada menos que Nadia la Cachorra Nadia, bienvenida por segunda vez a Desafío de Campeón Hola Nadia Hola, hola, ¿qué tal? Hola Nadia Voy a volver a patear todos los piratas Me voy a ahogar Esta vuelta ya me voy a ahogar parece Venís con un chiqui más de training, ¿eh? Sí, sí, claro Nadia, se viene en la ficción primera vez Actuando o no ¿Cómo se siente? Ya sé que están grabando hace mucho tiempo también Y la verdad que sí, hace meses estamos grabando Y esto es una experiencia nueva para mí Nuevos compañeros Nuevo mundo sería, ¿verdad? Y nada, feliz y contenta Compartir con gente con experiencia Como Lourdes, gente grande Actorazos así Y bueno, yo me estoy estrenando Pero está bien, si la pasas bien, está bueno Súper bien, súper bien, realmente Vinimos a mi top de ahí Nos vinieron todos los otros, están grabando ¿Me podés contar un chiqui? ¿Tu nombre en la ficción por lo menos? ¿O es Nadia, Nadia? Nadia 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 Martínez ¡No, prima! ¡Ah, prima! ¡Vamos, prima! Ahí ya estamos Nadia va a estar representando al equipo rosa En la noche de hoy Y aquí tenemos a la señorita Nati, ¿es verdad? Nati Sosa ¿Cómo está Nati? Súper bien Gracias por invitarnos acá Ansioso por jugar Y también por invitar a todos a que vean Santa Cumbia ¿Tu papel en Santa Cumbia, Nati, cuál es? A ver, Nati Y yo soy una tipa que es periodista Un poco normalita, cizañera No, no tanto Me dijeron por ahí que te queda el perfil No sé por qué Ah, no, no, no No, pero nada No, no, no Yo no tengo nada que ver Cualquier se descanza con la realidad Es pura coincidencia Ah, seguro Nada, si es súper inteligente Es cizañera No le va a querer a nadie Nadie, eso a mí en realidad Y vamos a ver qué pasa Acá yo le quiero mucho a Nadia Pero en la ficción O sea, la kilomera ¿En la competencia qué tal? Uh, competitiva full Ok, ojo con Nati La kilomera del grupo Amigos ahí Lo siento, cucú Mauri Lo siento, los chicos Se vino con todo, Nati Tenemos ahora a Sari López Sari, bienvenida Hola, Sari Sari Qué lindo, ¿eh? Sari Ella es como la tiernita La tiernita del equipo sería Sari, contanos tu papel, por favor ¿Qué? Tu papel en la ficción Ah, Tamara Tamara ¿Y haces el papel de? Bueno, Tamara es la hija del magnate De la cumbia Porque en todo el mundo tropical Siempre hay alguien que asume algún cierto A ver, ¿por qué la cheta? ¿La cheta así o en la ficción? Ella es la cheta, no escucha cumbia No quiere saber nada de nosotros Ah Pero si tu papá es el magnate de la cumbia ¿Por qué no te gusta la cumbia? También de ahí la contradicción, ¿verdad? Que el padre tiene una forma de vida Y bueno, ella tiene otra Pero eso pasa, pasa Nos pasa a todos, ¿verdad? Bienvenida, Sari La veo como muy ternita, Sari Ojo en la competencia Vamos a ver cómo se desenvuelve Pasamos ahora, eso es Del equipo rosa Pasamos al equipo turquesa ¿Les parece? Señorita, ¿cómo le va su nombre, por favor? Paula Ávila Paula Ávila ¿Interpretás? ¿Haces el papel de quién o de qué? Yo soy Romy La hermanita de Nadia La hermanita de Nadia Se parecen, ¿eh? Con la hermanita mi madre Con tu consentimiento O sea, a mí más le cuidás Le das todo Ella es mi todo Como en la vida real Le da capete Como en la desierto Nadia siempre muy presente con su hermanita ¿Y qué tal? ¿Actriz recibida o estás arrancando? Estoy estudiando actuación Sí, estoy estudiando actuación ¿Con el deporte qué tal? Y me arriesgo Actúa Se arriesga, me parece Me parece, actúa Actúa de deportista hoy y te sale bien Actúa, claro Señor No sé por qué a mí no me llamaron Yo soy actor de reparto Ya me imaginas Atenté la que vas a decir Ya te imaginas De reparto de leche Justo ese producto tenía que decir Ale Señor ¿Puedes por favor repartirle la cabeza? ¿Qué tal? Bienvenida ¿Su nombre por favor? Sandra Flecha Sandra Flecha Y usted hace el papel de Arco Yo soy actor amiga de Nadia ¿Verdad? Y bueno Lili es mi nombre en la novela Y Lili es muy divertida Le encanta las podas Se enamora todo el tiempo Se enamora Bueno Que venga la mesa Que venga la mesa Que venga Que venga Que venga A Lili le gustan los conductores de TV Nunca una voz No Nada de producción Siempre tiene que ser conductor Sí Imagen Le gusta la imagen Ya sé cuánto más o menos Que le gustan los conductores de televisión Y la verdad Que toda su trayectoria Luego le gusta Te veo chiquitita Lo que están enfrente A cámara Entonces Le gustan los micrófonos Ok Me gustaría conversar con usted Después un poquito más Al terminar el programa ¿Puede ser? ¿Cómo no? Ok Me adelanto a tu chiste Fidel Estás un poco lento El día de hoy papá Sandra Flecha Dice que en el tiro al blanco Le va muy bien Vamos Y ahora que va a decir Esperá Vení Fidel Esperá Ahí tenés papá Ahí está Bueno Vamos a ubicarnos otra vez Y es momento de presentar A Mauricio Martínez ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido papá ¿Cómo estás? De lujo De lujo Super Tu papel en la ficción sería Soy un representante De la cumbia O sea un tipo también cheto Que viene acá Y se involucra O sea estaba de viaje El tipo vivía en Estados Unidos Viene Y ve acá en la cumbia Y dinero Entonces se involucra A través de bueno O sea soy el che boludo del grupo Disculpe ¿Sería su hija ella En la ficción o no? ¿Quién? ¿Quién? La señorita Sari ¿Sería en la ficción su hija o no? No sé Capaz Capaz que haya algo Eso se puede decir mucho Chicos ¿Tenemos alguna pregunta Para el señor Mauricio? A ver Le gustan mucho los tatuos por la vista ¿Verdad? ¿Eh? ¿Por qué? Y el tatuaje Ah Sí Ambas cosas Tiene relación con la cumbia también ¿Vos sabés que En el tema acá de los obstáculos Y eso no hay ningún problema Ahora tenés que saber esquivar De esos que están ahí atrás De ellos tres De los flaquitos Che maestro Una pregunta Adelante señor ¿A usted no le gustan también los conductores? Y así tenemos En esta noche ¿A usted no le gustan? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!